En Japón existe una ciudad llamada Morio, ciudad en la que, hacía el 2011, había sufrido un terremoto el cual provocó varios fenómenos territoriales. Entre ellos, el surgimiento de montañas con hoyos que se asemejan a ojos. Estos fenómenos fueron llamados muros con ojos, y fue que enterrado bajo uno de estos, que esta chica llamada Yasuko Hirose, encontró a este hermoso hombre desnudo. Esto es, Jojo's Bizarre Adventures Parte 8, Jojo Leon, meta la intro. Yasuko lleva al chico a un hospital para que lo atiendan en caso de estar lastimado, y un día después de encontrarlo, vuelve a visitarlo y ver como está. Descubriendo que este hombre no tiene ningún recuerdo, ni de cómo se llama o dónde vive, así que juntos se van en busca de pistas para averiguar su identidad. Gracias a ir a una tienda de sombreros, el tendero logra distinguir el gorro de marinero que portaba el papu. Es un artículo que se lo vendió a un tal Kira Yoshikage, y como nuestro prota se parece mucho, el tendero está seguro que es él. Así que le dice la ubicación del departamento que había registrado en su tienda, y junto a Yasuko, nuestro prota va hacia donde se supondría que sería su hogar. En el camino, a Yasuko le vale madres el hecho de que se supone que se llama Yoshikage, y, entonces, decide llamar a nuestro prota, Yosuke, o Gapi, para los Jojo Fans. Al llegar al departamento, encuentra la llave de la puerta en el barco de la misma, cosa la cual es súper insegura para nuestra mentalidad de personas que viven en la parte del mapa que tiene modo hardcore por defecto. En el caso de Japón, lo peor que te puede pasar es que alguien entre para lavarte los platos, barrer, trapear, regar las plantas y tapizar tus muebles. Adentrándose en la choza, encuentran a esta dama que no porta vestimenta alguna, porque el señor Araki sentía, sentía cierto sentimiento, cierto impulso de reproducción durante el dibujo de esta parte. Pronto, verán que ese impulso no se le bajó con el paso de los volúmenes. Además de encontrarse a la chica, Yasuko también encontró un álbum de fotos en donde sale aquella mujer siendo sometida a... Dejémoslo en siendo sometida, ¿ok? Por creer que Yosuke es un marrano, se va del departamento, dejando al pobre Gappy todo confundido. Nuestro prota le pregunta a la chica qué está pasando, y ella le explica que al parecer ella no fue sometida por él, sino que ella fue secuestrada y llevada a ese lugar junto con Kira, quien logró escapar. La chica le cuestiona por qué volvió, y al parecer lo ataca. Yosuke se libera gracias a Soft and Wet, su stand, el cual despertó de repente. La chica no quería atacarlo, sino que está siendo controlada por aquel que la había secuestrado, quien también posee un stand, el cual provoca que pueda controlar las extremidades de las personas que ella ha logrado herir, siempre y cuando estén abajo de él. Sin embargo, tras una buena estrategia y unos hora a hora, Yosuke logra derrotarlo. A su vez, Yasuho vuelve, pues ella cree que el desconocido que acaba de conocer sería incapaz de hacer esas marranadas que vio en el álbum. El hombre que los atacaba se llamaba Ojiro, una pobre alma la cual fue buleada hasta extremos por Kira Yoshikage, razón por la cual quería vengarse. Sin embargo, tras ver de cerca a Yosuke, dice que no es Kira. Aunque son iguales a simple vista, sus manos son absurdamente diferentes, cosa por la que está seguro que no es él. Yosuke lo deja en paz sabiendo que no lo volverá a atacar, yéndose con Yasuho buscando cómo recuperar sus memorias. Gappi, al no recordar dónde es su hogar ni quién es su familia, es adoptado por los Hiashikata, una familia que son dueños de una exitosa frutería, que exporta frutos bastante costosos y de alta calidad. Además de eso, todos los miembros de esta familia poseen un stand. Sin embargo, solo uno es realmente relevante en esta historia. Sin embargo, los demás tienen participación, así que la comentaré brevemente. Noriyosuke Higashikata es el patriarca de la familia, siendo el padre, abuelo y suegro de los demás miembros de la familia, quien tiene el control del changarro y quien adoptó a Yosuke. Noriyosuke le dice a Gappi que si va a vivir en su techo, tendrá que seguir sus reglas, o sea, no entrar en su despacho, y además le pide de favor que cuide a su hija menor, Daya, una chica de 16 años la cual padece de problemas en sus ojos, los cuales la tienen prácticamente ciega. Yosuke intenta cumplir su labor, sin embargo, cuando él se queda a solas con Daya, ella lo empieza a atacar con su stand, California King Pet, el cual logra quitar recuerdos de las personas. Sin embargo, los regresa si su usuaria pisa la sombra de a quien le quitó los recuerdos. Daya lo hace porque al parecer, a pesar de no llevar ni un día de haber conocido a Yosuke, y ni siquiera ser capaz de verlo, pues se ha enamorado de él, y quiere que olvide a Yasuho para que se quede con ella. No, no busque mucha lógica. Tras mucho fanservice que mencionaría si no fuera por la página en la que estamos, Yosuke logra recuperar los recuerdos robados por California King Pet, y decide entrar al despacho de Noriyosuke, nomás porque sospecha que él tiene otras razones para haberlo adoptado, y para prohibirle subir a su despacho. Como Daya no quiere que Yosuke esté enojado con ella, decide ayudarle a entrar en el despacho, lugar en el que nuestro prota encuentra el árbol genealógico de la Sia Shikata, viendo que esa familia está conectada con la familia de Kira Yoshikage. Como Kira se encuentra desaparecido, y el parecido que tiene Yosuke con él es tremendo, decide ir a buscar a su madre, Holly Joestar, para ver si puede encontrar información de su vida antes de perder sus recuerdos. Yasuho y Yosuke investigan el paradero de Holly, descubriendo que es una doctora del hospital universitario, por lo que sospechan que puede encontrarse ahí, razón por la cual Yosuke decide ir a verla, sin embargo, en el camino es atacado otra vez por otro stand, Born This Way, el cual aparece cada que Yosuke abre una puerta, y ataca con una ventisca gélida. Yosuke logra escapar y encontrar a la usuaria de este stand, Kei Nijimura, la sirviente que trabaja en la residencia Hia Shikata, era quien estaba detrás de este ataque. En un inicio, Yosuke pensó que Noriyosuke era quien encargaba estos ataques de stand, pues ya era mucha coincidencia que su hija y ahora su sirvienta vayan tras de él. Sin embargo, Kei le menciona sus verdaderas razones. Ella no quiere que nadie se acerque a Holly Joestar porque ella es su madre y se encuentra muy enferma en el hospital. Al ser la hermana de Kira, Yosuke quiere sacarle algo de información. Kei le dice que por la marca estrella y por el color de la mitad de su pupila está segura que es Kira Yoshikage, sin embargo, no lo es en su totalidad. Para explicar a lo que se refiere, corta un limón y una mandarina, y luego las entierra cerca de un muro con ojos. Tras desenterrarlo, las frutas están fusionadas. Yosuke empieza a entender lo que quiere decirle. El suelo de Morio tiene una cualidad, la cual es la del intercambio equivalente. Cualidad que fusionó a las frutas y en este caso, quien creó a Yosuke. En base a dos personas diferentes. Una de ellas siendo Kira y la otra siendo un completo misterio. Todas las personas que hay en la calle, que salen con sus amigos, que van a algún sitio o que simplemente existen, todos tienen un lugar a donde volver. Todos tienen una familia, la cual tiene una foto de ellos en alguna parte. Una familia o amigos que esperan su regreso. Sin embargo, Yosuke no lo tiene. Yosuke no tiene nada ni nadie. No tiene un lugar a donde ir, ni tampoco a donde volver. Ahora la misión de nuestro prota es encontrar quién es su segunda mitad. Para descubrir quién es él. Y con suerte, encontrar un lugar al cual volver. Pasa el tiempo. Y mientras desayuna con la familia Higashikata, Yosuke le pide a Noriozuke que le deje estudiar en una escuela. Esto para descubrir sus gustos, aficiones, en qué es bueno y en dónde puede mejorar. Noriozuke aprueba esto. Sin embargo, como no sabe en qué grado escolar debería estar Yosuke, por la cuestión de su amnesia, le pide que primero vaya a hacer un examen el cual determinará en cuál grado escolar debería estar de acuerdo a sus conocimientos. Yosuke va rumbo al lugar en donde tomará su examen. Sin embargo, primero tiene problemas en una calle llamada por los habitantes de Morio como la calle de las extorsiones. Su nombre se debe a que al parecer las hojas que caen provocan que la gente se deslice rápidamente sin darse cuenta, provocando que rompan o tiren cosas sin saberlo. Lo cual aprovechan algunas personas para extorsionar y pedirles cosas a cambio de perdonar lo que hicieron. Yosuke logra arreglárselas para salir de la calle de las extorsiones sin complicaciones mayores, y al seguir caminando se encuentra con un viejo que lo había intentado extorsionar antes. Este anciano, no más porque sí, le cuenta la historia de Johnny Joestar. Nuestro prota, al escuchar el apellido y notar que es el mismo que el de Holly, la madre de Kira se dispone a oírla. Johnny, tras fracasar miserablemente en la Steel Ball Run, eh sí, eso lo agregué yo, pero eso fue técnicamente lo que pasó. El punto, mientras iba en barco hacia Europa para regresar el cadáver de su amigo a su familia, conoció y se enamoró de una chica llamada Rina Higashikata, hija del hombre que sí pudo completar la Steel Ball Run. Pasó el tiempo y ambos se casaron, siendo una pareja muy feliz y teniendo un pequeño hijo llamado George. Sin embargo, Rina empezó a enfermar muy gravemente. Como parecía que tarde o temprano iba a morir, Johnny decidió llevarla a Japón, más específicamente a Morio, su pueblo natal. Esto con el fin de que pase sus últimos días en donde creció. Sin embargo, Johnny no iba a quedarse con los brazos cruzados, sino que iba a salvar a su esposa a toda costa. Johnny viajó hacia Estados Unidos para robar el cadáver santo de la bóveda que se suponía que debía durar cerrada 100 años, pero que parece que Johnny pudo abrir sin mucho esfuerzo. Ni siquiera podemos decir que fue con Tos Acto 4, porque para usarlo necesita la fuerza del caballo y se ve claramente que no entró con caballo a la bóveda. Pero bueno, el punto es que logró huir del ejército estadounidense y se dirigió a Japón para usar el cadáver santo y salvar a su esposa. Sin embargo, como el poder del cadáver es el de la remoción y siempre que hay prosperidad en algún lado, inevitablemente la calamidad atacará en otro, la enfermedad fue pasada hacia el pequeño George Joestar. Johnny toma a su hijo en brazos y provoca que se active el love train en su hijo para que la enfermedad salga de su cuerpo. Johnny, desde que inició su viaje, estaba inconscientemente preparado para esto. Él había encontrado una felicidad la cual no cambiaría por nada en este mundo, por lo que, tras dispararle una uña bala a George, el efecto del cadáver le transfiere la enfermedad y le regresa el disparo, matando a Johnny instantáneamente. Las hojas del lugar en la que estaba galopando Johnny empezaron a tener un extraño efecto, el cual era el de hacer deslizar a las personas y los objetos. Este efecto provocó que una roca llegara y aplastara la cabeza del ya difunto Johnny Joestar. Más tarde, el gobierno estadounidense llegaría y se llevaría el cadáver santo, mientras que Rina y George encontrarían el cadáver de Johnny. Al final, Josuke no fue a ese examen, pero escuchó una historia chida, así que, satisfecho, se regresa a su cantón. Y al mismo tiempo, Yasuho estaba tranquila, sin embargo, de repente se desmaya o algo así, y despierta en esta habitación junto con Suguri Hiashikata, hijo de Yobin y nieto de Noriozuke, y aunque no lo parezca, es un vato. Yasuho tiene problemas debido a que Suguri lo ataca con su stand, Paper Moon King. Stand que, por medio de origamis, logra crear alucinaciones para cualquiera que los toque. Así que, al salir de esa habitación, la cual estaba en un estilo búnker que se encuentra en el patio de la residencia Hiashikata, empieza a verse afectada por el efecto del stand. Sin embargo, parece ser que no fue intencional o algo así. Sin embargo, parece ser que el ataque no fue intencional o algo así. El punto es que Yasuho junto con Suguri vuelven a esa habitación para que la pelirrosa descanse. Josuke regresa a su cantón, duerme y al día siguiente se da cuenta que Suguri está llevando comida a un lugar. Así que, intrigado, se acerca a investigar qué pasa, siendo acompañado por Noriozuke Hiashikata. En el camino, empieza a ser atacado por este tipo llamado Yajiyama Jutsuyu, quien es capaz de convertirse en roca. But, Josuke le hace un Stone Ocean, es decir, en su estado piedroso, lo tira al océano que al parecer está conectado con el patio de la residencia, acabando con este tipo de una vez y para siempre. El ataque y tener a Yasuho en la habitación del sótano había sido planeado por Suguri. Déjenme explicarles el porqué. La familia Hiashikata tiene una extraña enfermedad la cual ocasiona que su piel se vuelva dura como roca y mueran. Esta enfermedad solamente ataca a los hijos mayores cuando cumplen 10 años y normalmente es el mayor de los Hiashikata quien se sacrifica para tomar la enfermedad para él y morir salvando al pequeño. Como Suguri ya estaba próximo a cumplir los 10 años, temía padecer la enfermedad y que Noriozuke, su abuelo, muriera por tomar su lugar en la enfermedad. Por lo que, cuando un día Yagiyama le ofreció un fruto que podía curar cualquier enfermedad a cambio de atraer a Josuke para matarlo, Suguri no lo dudó ni un segundo. Esa fruta fue la razón por la que Noriozuke adoptó a Josuke. Y es que, al parecer, Kiriyoshi Kage había descubierto algo. Algo lo cual sería capaz de curar la enfermedad de su madre y que podría acabar con la tradición de los Hiashikata de sacrificar al mayor para salvar a la nueva generación. El tiempo pasa y Josuke conoce a Yobin Hiashikata, hijo de Noriozuke y padre de Suguri, quien había estado de viaje supuestamente para ir en busca de unos escarabajos, insectos los cuales le encantaban. Y sobre todo, le encantaba verlos pelear. Así que le regala uno a Josuke para una luchita al puro estilo Pokémon, dando lugar al legendario duelo por el Lamborghini de oro. Porque sí, para darle más emoción al encuentro, Yobin apostó su Lamborghini de oro. Josuke gana y se queda con el auto, el cual no solo lo quería para salir de él y decir cosas basadas como en el momazo, sino que también, para checar el historial de navegación, pues descubrió que Yobin estaba involucrado con Yajiyama Jutsuyu y cree que tal vez podría averiguar algo de la fruta con lo que descubriría más de Yajiyama que a su vez le ayudaría a saber cuál fue el descubrimiento de Kira y con eso, saber más de su pasado. Ya saben, algo tranqui. Para esta tarea, llamó a Yasuhu, quien había despertado recientemente a un stand, Pyslay Park, el cual era el stand Millennial y es capaz de buscar en la red y cosas tecnológicas. Con el poder de Pyslay Park, logran ver el historial de GPS y a su vez las imágenes de una cámara de seguridad de un lugar cercano a donde Yobin se estacionó, viendo cómo se acerca a hablarle un tipo con una maceta en la que están plantadas las frutas que estaba buscando Suguri. Yasuhu junto a Suguri van a investigar a este tipo, quien también se puede convertir en roca, logrando conocer que el poder de la fruta es el del intercambio equivalente y que el nombre de esta es Roca Caca. Sin embargo, el piedroso se dio cuenta de que lo estaban espiando, por lo que decide atacar a quienes descubrieron el secreto de la Roca Caca, pues el tráfico de esta era algo que debía mantenerse en secreto. Sin embargo, no hay problemas, porque logran acabar con él rápidamente. Por su parte, Yosuke conoce a esta chica llamada Karera Sakunami, quien confunde a nuestro Gapi con otra persona. Sin embargo, como Yosuke piensa que tal vez ella lo está confundiendo con la persona que es su otra mitad, entonces decide hacerse pasar por esa persona para sacar la información. En medio de esto, vuelven a ser atacados por otros dos hombres que se pueden convertir en piedra. Esos dos fifas, los cuales duran menos que la anterior y son eliminados fácilmente. Karera le dice a Yosuke quien cree que es. Ella cree que es Yosefumi Kuyo y al mostrarle una foto de él, le enseña una en la que sale ella, Yosifumi Kuyo y Kira Yoshikage. Al día siguiente, Kato Hiashikata y Haino Ryosuke trae a casa a su novio, quien es este vato llamado Damo Tamaki quien, oh sorpresa, también es un hombre roca y ataca a nuestros protes. La razón por la que estos hombres los ataca es simple. Flashback. Yosifumi Kuyo era el hijo de una mujer la cual por su divorcio y su trabajo solía descuidarlo mucho. Este descuido ocasionó que durante un día que fueron a la playa el pequeño Yosifumi casi se ahogara. Tras ir de emergencia al hospital fue atendido por Holly Joustard quien le pidió a su hijo Kira Yoshikage que usara su stand Killer Queen para sacar unos Sheer Heart Attack y despejar los pulmones de Yosifumi salvándole la vida. El tiempo pasó y cuando Holly empezó a enfermar Yosifumi se acercó a Kira y la ofreció a ayudarle en lo que sea para salvar a Holly. Esto como una forma de agradecimiento por lo que había pasado antes. Gracias a su stand Soft and Wet lograron robar una rama de la roca caca y al juntarla con la rama de otro árbol crearon una nueva especie de roca caca la cual tras un tiempo estaba lista para ser cosechada. Sin embargo antes de lograr esto fueron atacados por Yajiyama Yutsuyu y Damo Tamaki quienes descubrieron el hurto y decidieron acabar con la nueva roca caca y con Yosifumi y Kira para evitar que su negocio de fruto tráfico salga a la luz. Nuestros protas logran huir sin embargo terminan muy malheridos por lo que Yosifumi en un intento por salvar a Kira consume la nueva roca caca lo que provocó que se fusionaran. Kato usa su stand el cual hace que sus tacones se extiendan para dañar a Damo Tamaki y al final Yosuke termina rematándolo. Nuestro prota junto con Noriozuke busca la rama de la nueva roca caca para volver a plantarla y así conseguir otro fruto sin embargo como no sabe dónde está Noriozuke le recomienda a Yosuke que vaya con un experto en fruta llamada Mamesuku Rei quien podría ayudarlo. Gappi quiere esa fruta para salvar a su madre sin embargo Yobin también la quiere esta vez para salvar a su hijo y a su padre así que llama a sus contactos para evitar que Yosuke llegue con el experto. Sin embargo los intentos son en vano y nuestro prota es capaz de llegar con el experto y juntos se dirigen a la residencia Hiashikata donde encuentran la rama sin embargo no todo podía ser tan fácil pues aún quedaba una última trampa por parte de Yobin. Nuestros protas logran sobrevivir sin embargo parece ser que un tipo de una ambulancia se roba la rama aunque en verdad fue Yobin junto con Suguri quienes la consiguieron y la plantaron en secreto para cosecharla y quedarse con la roca caca. Yosuke y Mamezuku van al hospital en busca de la rama enfrentándose al Dr. Gu otro hombre roca que también son capaces de derrotar y conociendo al director del hospital un anciano del que no encuentra ni una sola foto y a quien no pueden acercarse pues cosas extrañas suceden que siempre evitan que lo logren. Aún peor que el usuario que no es vencido en el volumen que es presentado es este güey llamado Toru quien es un ex de Yasuho y por ende la competencia de nuestro yo-yo. Ah pero ahora sí todo se va a ir a la ñonga pues Noriozuke descubre lo que está haciendo Yobin y se niega a ayudarle en este plan pues aunque su hijo está buscando el bien de su familia también provocó que varios usuarios de stand los ataquen a ellos y a Yosuke y además Yobin hizo varios actos cuestionables para conseguir y mantener la fruta por lo que Noriozuke duda que en verdad esté siguiendo el camino correcto como su padre no está dispuesto a ayudarle Yobin usa su stand Speed King cuya habilidad es aumentar mucho la temperatura de lo que toca para calentar una vena cercana al cerebro de Noriozuke su padre para acabar con él Suguri no quería que su abuelo se sacrificara por él y miren que vueltas da la vida y la cosa no termina ahí pues el director del hospital al parecer ha llegado a la residencia Hiashikata y en búsqueda de la nueva roca kaka provoca que la calamidad ataque y Yobin termina muriendo al mismo tiempo que esto sucede Mamezuku y Yosuke están en el hospital enfrentándose al director del mismo quien revela que en verdad no es una persona sino que es un stand él es Wonder of You Mamezuku intenta atacarlo sin embargo también fracasa y termina muriendo pero antes le revela a Yosuke una característica de las burbujas de Soft and Wet que había notado hacía poco sus burbujas en verdad no son burbujas sino que son como unos hilos los cuales rotan rápidamente dando la imagen circular de las burbujas como estos hilos son tan pequeños se acercan más al cero que a cualquier otro número convirtiéndose en algo fuera de este mundo y por ende siendo capaz de sobrepasar la calamidad de Wonder of You aunque parece que falla un ataque directo de la marca Joustar sale una burbuja la cual se desplaza hasta llegar a Toru quien en verdad siempre fue un hombre roca y el usuario de Wonder of You y termina acabando con él de una vez y para siempre descubriendo que él siempre ha sido y siempre será el Yoyoleon ¡Suscríbete al canal!